Asperina. Asperina es la palabra clave, ¿no? El juego que traigo hoy se llama el Evo de Huevos, pero como no he traído juegos reales, así que he traído una pelota de piso. Para ello nos vamos a dividir. Aquí puse cinco equipos, pero como somos menos, voy a poner cuatro. Voy a poner cuatro de cuatro personas cada uno y un grupo tendrá cinco. Así que voy dividiendo. Divide tú. Vamos a hacerlo muy chico. No, no, no. No, no, no. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, no movéis, no movéis. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, uno. ¡Para encontrar un poco! ¡Para encontrar un poco! ¡Para encontrar un poco! ¡Cuatro, dos, tres, uno! ¡Uno! 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 ¡Hace una fila! ¡Bueno, Victoria! Buenas tardes. 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 Sergio, si te da igual, ponte enfrente. ¿Pero es con la mano? ¿Pero es con la boca o con la cuchara? ¿Pero es con la boca o con la boca o con la boca o con la boca o con la boca? ¿Pero es con la boca o 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 con la boca? Al Barrio, al Barrio, al Barrio. ¿Pueden correr o no se va a caer? No se va a caer. No hay que caer. Coercan las cinco veces. Aboilito! 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 Es algo de 협onio, que me ha caído! ¡Lo ha caído! Si se caló. ¿Puedes caer? Ahora en vez de pasar la corda a la mano, se va a pasar por la que va a escuchar. La coja otra vez y hasta que no se le pasa por nada. Va, va, 4, 3, 2, 1, va. Va, va, va. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Tranquila. Tranquila, cátta solestad. No, 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 no. Ahí está, vamos allá. Soy, 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 soy mi equipo. ¡Añada! ¡Eh, eh, eh! Tú me lo que haces, única. ¡Gracias a roll! ¡ español como pint cổ ¡Ey! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! Es un principio que estoy seguro. ¡Gracias! Lleva más el centro. Es que sale muy mal de la cámara. ¿Vale? Para adelantar un poquito. Hasta aquí el camin. ¿Preparados? No. ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! Se pasa igual que antes ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! Se lo quiero para el trabajo ahí, que no vaya a llegar tarde ¡No! No, no, no ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Mighty no! Ahora, escuchadme, ahora lo mismo, pero con el circuito, que consiste en saltar la pata a coja, un lado a la otra, y luego pasar por debajo de la muera sin que se caiga la pelota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.